Suscríbete al canal y dale like al video para tener más información al instante. Mucha atención amigos, esto es una información de última hora que se está compartiendo hace pocos momentos. Encuentran dejado este mundo a entrenador de levantamiento de pesas de Ecuador en los Juegos de la Juventud en Bolivia. La delegación ecuatoriana de levantamiento de pesas que se encuentra concentrada en Sucre, Bolivia, como parte de los Juegos Bolivarianos de la Juventud, informó el deceso del entrenador Julio César Zambonino. El propio comité organizador de los Juegos expresó sus condolencias a través de su página oficial de Facebook por el deceso del entrenador. Combol Sucre 2024 expresa su profundo dolor por la pérdida del entrenador del levantamiento de pesas del team de Ecuador. Estamos con un alto dolor y expresamos nuestro sentir a la familia del país de Ecuador, señala la entidad deportiva. Según detalló el alcalde de la ciudad boliviana Enrique Leaño, Zambonvino fue encontrado y ha dejado este mundo en la villa bolivariana y se presume que dejó este mundo por una falla cardíaca mientras descansaba en su habitación. Él vino con nosotros, estamos hechos cargados de él, entonces es algo que uno no se puede. Un infarto cardiorrespiratorio le causó la muerte al entrenador Julio César Zambonino de la disciplina del levantamiento de pesas del país de Ecuador. Leaño agregó que ya están agilizando los procesos para poder gestionar la repatriación del cuerpo a suelo ecuatoriano. Los Juegos Bolivarianos de la Juventud Sucre 2024 comenzaron ayer en la capital del país del antiplano con la presencia de Ecuador. El certamen cuenta con más de mil atletas que compiten por 225 medallas en 10 días de actividad deportiva.